No tienes que entrar a la cadena de la cadena de la Alfa Tauri. Sí, ya está. Las noticias de Fórmula 1 llegan y en este episodio te traeremos el análisis del nuevo AT-03 de la Alfa Tauri. Además, veremos cuántas carreras sprint habrá para 2022 y en dónde. Y por último, también veremos los cambios que pueden ocurrir cuando un GP no se pueda completar o realizar. Información importante, público que nos sigue. y gracias por su apoyo y audiencia que nos ve por primera vez, los invito a suscribirse a esta sección de noticias. Bienvenidos. Esto es Jueces de Carrera F1 Latinoamérica. La escudería de Faenza ha confirmado el aspecto de su auto 2022 con una representación digital de su nuevo AT-03 con características claves similares a los autos ya lanzados por Haas, McLaren y Aston Martin, pero integrados de una manera distinta. Al igual que su hermano mayor, el RB18, el nuevo AT-03 presume un sistema de enfriamiento más compacto. Así, la forma del pontón y la cubierta del motor que el equipo técnico dirigido por Jody Egginton ha diseñado presenta una disposición de refrigeración mucho más optimizada en tamaño y por lógica en peso, en comparación con los de Aston Martin y McLaren. El AT-03 tiene pontones laterales de hombros altos que hacen una filosofía de inclinación hacia abajo a medida que se conecta con la suspensión trasera. Y no hay rasgo de haber modificado la posición de los radiadores como en el AMR22 o el McLaren que han tenido que ensanchar la cintura del auto. Eso nos indica que la unidad de potencia basada en Honda puede necesitar menos enfriamiento que los nuevos motores Mercedes. El monoplaza ha conservado el diseño de la barra de empuje en la parte delantera y la barra de tracción en la parte trasera. Del perfil del alerón delantero que se muestra no podemos decir mucho porque es seguro que cambiará pero es bastante similar al de McLaren, con una sección central semirredonda y decreciendo en sus extremos antes de volver a subir con los emplates, probablemente para ayudar a que se desprenda aire más fácilmente alrededor de la rueda delantera. Pero hay una peculiaridad que la punta de la nariz está más cerca del suelo que los alerones que le rodean. Otra peculiaridad son las entradas rectangulares del radiador en la parte delantera de los pontones. Es un sistema muy similar al que se ve en el Aston Martin. El ducto principal de admisión está dividido por mitad y en forma de trapecio invertido. Alfa Tauri siempre se ha beneficiado de todos los elementos del tren trasero de los Red Bull y así será de nuevo, lo que incluye la caja de cambios, el sistema hidráulico y la suspensión. Pero la forma en que la rampa ascendente del pontón se fusiona en la parte posterior con la rampa ascendente del túnel Venturi es bastante inusual. El aire caliente que acaba de enfriar el radiador no se alimentaría al área del difusor, por lo que es posible como vemos en las imágenes que la rampa ascendente esté dividida internamente en escaso, con la parte superior para el enfriamiento de la unidad de potencia y la parte inferior distribuyendo el efecto suelo. Lo que deja ver que aunque el aspecto es similar al año pasado en color y sponsors, el Alfa Tauri arquitectónicamente no es nada igual a su predecesor el AT02. Algo curioso es que precisamente ese auto estaba excedido de peso e irónicamente fue el tercer auto más rápido en tiempos de vuelo. Lo fue con un diseño que venía perfeccionándose desde el 2019 con el último toro rosso, el STR14. Este nuevo AT03 también montará la unidad de potencia de 1.6 litros turbo híbrida de seis cilindros, proporcionada por Honda Racing Corporation. Por otro lado, el Consejo Mundial ha llegado a una decisión sobre las carreras sprint y una buena noticia para los que disfrutan de esta sesión clasificatoria de 100 kilómetros introducida en 2021, es que permanecerán también en 2022, aunque reducidas a tres en la temporada. En la fecha número 4 en el Gran Premio de Imola en Italia, la fecha 11 en el Red Bull Ring de Austria y por último la fecha 22 de Interlagos en Brasil. Luego de conversaciones con todas las partes interesadas, la FIA y todos los equipos, el sistema de puntos ha sido modificado ampliando esta zona, lo que dejará, beneficiados los lugares 1 hasta el octavo. Antes, el piloto ganador recibía 3 puntos, el segundo lugar 2 y el tercer lugar 1 punto. Ahora, el piloto que termine primero recibirá 8 puntos y se irá reduciendo la cantidad hasta llegar a 1 punto con la octava posición. Otro cambio importante es que el piloto que marque el tiempo más rápido en la clasificación del viernes cuando se haga el sprint, se llevará a la pole position. El año pasado, fue el piloto que ganó el sprint quien ganaba ese beneficio. Pero ahora, será el piloto más rápido antes del GP el que posea la privilegiada posición de salida, independientemente si fue clasificación o carrera sprint. Por último, el Consejo Mundial ha ajustado las decisiones que se toman en el caso de los GPs que son intervenidos por un mal tiempo y no se pueden correr. En 2021, Max Verstappen se llevó a Spa-Francorchamps sin haber corrido la carrera por mal tiempo. El reglamento deportivo ha sido actualizado y la enmienda queda como sigue. No se otorgarán puntos a menos que el líder haya completado un mínimo de dos vueltas sin la intervención de un safety car o virtual safety car. Si el líder ha completado más de dos vueltas pero menos del 25% de la carrera, los puntos serán para los primeros cinco clasificados llevándose el primer lugar 6 puntos, el segundo 4, el tercero 3 puntos, el cuarto 2 puntos y el quinto lugar 1 punto. La carrera se llega a cancelar cuando se han corrido más del 25% pero menos del 50% de las vueltas. Se otorgarán los puntos a los nueve primeros, el primer lugar quedará con 13 puntos, el segundo con 10 puntos, el tercero con 8 puntos, el cuarto lugar con 6 puntos, el quinto lugar con 5 puntos, el sexto lugar con 4 puntos, el séptimo con 3, el octavo con 2 y el noveno con 1 punto. Después, si el líder llegara a completar 50% de la carrera pero menos del 75% de las vueltas totales, se otorgarán los puntos a los 10 primeros y los puntajes aumentará a que el primero se llevará a 19 puntos, el segundo 14 puntos, el tercer lugar 12 puntos, el cuarto lugar 9 puntos, el quinto 8, el sexto lugar 6 puntos, el séptimo lugar 5 puntos, el octavo 3 puntos, el noveno 2 puntos y el décimo 1 punto. Si la carrera es suspendida con arriba del 75% de las vueltas completadas, se tomará como una carrera concluida normalmente y recibirán los puntos los 10 primeros de manera regular. Todos esos cambios necesitan estar sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Automovilismo, pero es un hecho que después de concluidos los test en Shakir a mediados de marzo, prácticamente serán aprobados. Tiempos de cambios, no solamente en los monoplazas sino también en las nuevas reglas para las carreras este 2022. ¡Suscríbete al canal!